Los agentes policíacos de diferentes corporaciones atienden el accidente de un vehículo frente a una estética unisex ubicado en el Boulevard Esmeralda y Calle México, donde al parecer el sujeto que iba a bordo de este vehículo intentaba darse la fuga de agentes estatales preventivos. Para mayor información y detalles, nos invitamos que mañana lean nuestra página impresa del periódico El Vigía, la página web elvigía.net y a través de las redes sociales. El Vigía